La envidia La envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche Noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser De la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia Que te acaricia y te moja Tengo envidia del viento Que te besas y se me antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia Y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio Cuando te quedas callada Le tengo envidia a tu esfuerzo De mi feliz carcaja Le tengo envidia a la noche A la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí La envidia Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí La envidia Es un bello sentimiento Yo quiero cantarte esta noche A la luz de la luna llena Las canciones de amor Las canciones de amor Que me nacen del alma por ti Que se entere la gente De lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído En un lenguaje sencillo En un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Penetrarás del fondo de tu alma Robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores Ay, amar Yo quiero cantarte esta noche Mil frases de amor al oído Y en un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo Penetrarás del fondo de tu alma Penetrarás del fondo de tu alma Robaré tu corazón Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche Entregarte en esta noche mi amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú Eso y más mereces tú Amor de mis amores Qué pena Qué pena Qué pena que me tenga que marchar Pensaba yo quedarme para siempre Qué pena Qué pena de esta forma fracasar Qué pena que el dinero amor no compre Ay, qué pena Ay, qué pena Qué pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Qué pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós De frente Y adiós Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida Tu hermoso sueño Adiós, 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 cariño Y perdóname Y perdóname Y perdóname Perdóname Si lloro como un niño Y perdóname 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 Y adiós, adiós, cariño Perdóname 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 No egy肉 Nolus Eboma Fernando Com blogs Mogensú Pensaba ser feliz, feliz contigo Qué pena, qué pena de esta forma fracasar Ayer era tu amor, hoy tu enemigo Ay, qué pena, qué pena que haya la necesidad De echarse en los brazos de un amante Qué pena que ahora tenga que ser yo El que diga un adiós de frente Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Y adiós, 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 cariño Y perdóname, perdóname, perdóname Y adiós, 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 cariño Que te premie la vida, tu hermoso sueño Adiós, 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 adiós cariño Y perdóname, perdóname, perdóname Y adiós, adiós cariño De frente al mar, entre mis brazos, feliz que dormía Qué hermoso fue cuando me dijo, que ella era mía Cama de arena, de cabecera, las blancas olas La suave brisa cobitando, nuestras vidas De nuevo aquí, de frente al mar, pero llorando solo Entre las sombras y la brisa, voy buscando a mi amor ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Y yo sé a dónde voy Soy como un barco a la deriva Sin brújula, en este mar de amor A dónde fue, siempre juró ser fiel a mi amor Creo fue el mar, de envidia y celos me robó a mi amor Sé que volverá, vendrá a tomarme la mano De nuevo aquí, de frente al mar, de nuevo aquí, de frente al mar Soy como un barco a la deriva, pero llorando solo Entre las sombras y la brisa, voy buscando a mi amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Y yo sé a dónde voy Soy como un barco a la deriva, sin brújula, en este mar de amor Voy a intentarlo una vez más Otra vez jugaré con fuego Si un día me olvidas y te vas Solo que seas verdad, te ruego Ya me asome a tu corazón Por la ventana de tus ojos Y ahí encontré una gran razón Para entregarme a mis antojos Tal vez me vuelva a equivocar Y se hace fina en vez de flor Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto a soportar otro dolor Voy a intentarlo una vez más Aunque parezca tontería Como el salado que murió Soñando con la lotería Ya me asome a tu corazón Por la ventana de tus ojos Y ahí encontré una gran razón Para entregarme a tu corazón Para entregarme a tus antojos Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto a soportar otro dolor Dime que te extraño Cuando no estás aquí Entre mis brazos Como explicarte que he llegado Hasta llorar por ti Como decirte que le haces falta A mi vivir Si tienes todo lo que tú quieras En ese mundo tuyo no hay barreras Vas caminando por la vida sin pensar en mí Que Dios bendiga tu pasado Yo me quedo aquí Voy a llorar Una lágrima Para festejar tu adiós Porre que pilló Quien como un loco Se enamoró Adiós mi vida me voy sin que tú te des cuenta Que llorando voy por ti Que nunca sufras ni sientas el daño tan enorme Que por amarte yo sentí Dios te bendiga Adiós mi vida Sejaré mis lágrimas Tengo que ser feliz Voy a llorar Una lágrima Para festejar tu adiós Porque fui yo Porque fui yo Quien como un loco Se enamoró Adiós mi vida me voy sin que tú te des cuenta Adiós mi vida Que llorando voy por ti Que nunca sufras ni sientas el daño tan enorme Que por amarte yo sentí Dios te bendiga Dios te bendiga Adiós mi vida Sejaré mis lágrimas Tengo que ser feliz No tengo más remedio que aceptar que no Que no logro olvidarte aunque quisiera Tú vives en mi mente y en mi corazón De un ejemplar y estúpida manera Me duele hoy admitirlo pero sé que estás Allén de la frontera de mis besos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Dejando mi alma toda hecha a pedazos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Y yo guardé hasta el polvo de tus pasos Música 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 No tengo más remedio que aceptar que fui Solo una desviación en tu camino Llegaste Llegaste me enseñaste lo que era vivir Y luego continuaste tu destino Me duele hoy admitirlo pero sé que estás Allén de la frontera de mis besos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Dejando mi alma toda hecha a pedazos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Y yo guardé hasta el polvo de tus pasos Si yo guardé hasta el polvo de tus pasos Música Música Cúbrete Que no te vean besarnos Cúbrete Si te avergüenza Amarnos Escóndete Para que nadie te vea Después intenta cubrirte el corazón Si te avergüenza vivir con este amor Escóndete 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 Mientras puedas Porque no intentas Dejarme y nunca buscarme Saca de tu alma El sentimiento De amarme Y ve y refúgiate En tu vergüenza y tu soledad Olvida todas nuestras formas de amar Las fantasías Las fantasías que logramos pasar Insaciable amante mía Déjame Y olvídame Pero no hagas De tu vida una plegaria Déjame Y olvídame Buscar también De quien sentirte enamorada A mí déjame A mí déjame Y si es que puedes también Olvídame Déjame Y olvídame Pero no hagas De tu vida una plegaria Déjame Y olvídame Buscar también De quien sentirte enamorada Déjame Y olvídame Pero no hagas Pero no hagas De tu vida una plegaria Déjame Y olvídame Y olvídame Buscar también De quien sentirte enamorada A mí déjame A mí déjame Y déjame Si es que puedes también Olvídame 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 Protesto la verdad Estoy sufriendo Tu crueldad Y necesaria Pues tus ojos Me miran Y al mirar Me abren el cielo Y luego un simple Y luego un simple No le echas De rojos Protesto la verdad Esto no es justo No No es justo Que tú pases Por mi vida Como manzana Como manzana roja Ante un hambriento Y no quieras Le dé ni una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso O tal vez tu bufón De cabecera Este corazón No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso Soy el iluso Si que aquí te espera No, yo no soy culpable De adorarte así Resulta inofensiva mi locura Amarte sobre todo Se volvió obsesión Y hoy soy tu adorador Linda criatura Protesto la verdad Esto no es justo No No es justo Que tú pases Por mi vida Como manzana No es de madera De ti me enamoré De ti me enamoré Soy un iluso O tal vez tu bufón De cabecera Este corazón No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso Soy el iluso Pero sí Que aquí te espera Mientras bailabas y reías Mi corazón dañaba más Mientras ese compasoría No parabas de ir bailando Mientras que en la noche crecía Mi corazón dañaba más Para ti yo no existía Te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Disfraz de gente moderna Que no sabe ni cenar Veo que yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo a mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor No quiso dártelo a mi corazón 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 No quiso dárelo a mi corazón